Una vez que hemos terminado el curso de servicios IP y continuando con el itinerario previsto en la preparación de la certificación CCNA 200-301, ahora vamos a acometer el curso homólogo en el que realizaremos prácticas acerca de servicios IP. En primera instancia me presento, me llamo Roberto Domínguez Vázquez, soy ingeniero de telecomunicaciones y durante años mis labores han estado siempre en la dirección de trabajar como consultor y formator en el ámbito de las redes informáticas, redes de telecomunicación, seguridad y sistemas. Bien, ¿cuáles son los requisitos que se presupone que deberíamos necesitar para acometer con un mínimo de garantías las prácticas? Pues tener un conjunto mínimo de conocimientos de redes IP, fundamentalmente en lo relativo a direccionamiento IPv4 y IPv6 y después tener unos mínimos conocimientos de protocolos de capas de aplicación. Bien, ¿cuál es el índice de prácticas que vamos a desarrollar? Pues en primera instancia empezaremos trabajando con NAT, entonces aprenderemos a configurar dispositivos para que estén capacitados para implementar NAT dinámico y NAT de sobrecarga o también denominado PAT. A continuación configuraremos un conjunto determinado de máquinas en una red para que estén en situación de ser capaces de sincronizar sus relojes utilizando para ello el protocolo NTP. A continuación desarrollaremos en una práctica o un servidor DHCPv4 de tal manera que una máquina pueda obtener direcciones IPs automáticamente, tanto bajo la perspectiva de un router como bajo la perspectiva de un cliente final. A continuación configuraremos el protocolo SSH para que un determinado dispositivo router switch esté capacitado para acometer conexiones SSH entrantes de tal manera que se garantice la confidencialidad. Y por último realizaremos una práctica en la que nuestra tarea consistirá en ser capaces de hacer copias de seguridad de nuestros ficheros de configuración y sistemas operativos, en este caso el IOS o lo contrario, es decir, restaurar una copia de seguridad. Un poco ya he dicho los objetivos, ¿verdad? Nuestro objetivo primordial es en primera instancia conocer cómo funciona NAT, configurar un servidor DHCPv4, por ejemplo, en un router, ser capaz de sincronizar dispositivos de red, asegurar una comunicación garantizando la confidencialidad contra un dispositivo, en este caso un router o un switch y utilizar TFTP para hacer copias de seguridad y restaurar dichas copias de seguridad. Hasta aquí este vídeo de prácticas sobre servicios IP. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinus.